Cuatro años, y esto precisamente ha sido un espacio para entender el sector productivo, entender hacia dónde va el país, cuáles son las principales necesidades, y hemos estado, hemos sido miembros de la Junta Directiva hace los últimos tres años, también tratando de poder ayudar al país en temas de política pública en educación, donde las reglas de juego tienen que ser mucho más flexibles para que la educación pueda florecer. Si la pones en una caja de fuerza, no puedes tomar decisiones, no puedes hacer innovación educativa, y hoy en día Panamá es uno de los sistemas más inflexibles que existe en Latinoamérica, porque una universidad privada primero se fiscaliza por la pública, que solamente pasa en Panamá y en algunos países de África, el resto de países son totalmente independientes, con un organismo independiente que las fiscaliza ambas, y también porque las universidades, por ejemplo, no pueden tomar decisiones en su autonomía, como por decirte algo, escoger mi planta docente. Mi planta docente tiene que ser validada por la universidad pública. Entonces, no te permite realmente ni tener autonomía ni probar cosas diferentes, porque pruebas algo diferente, pero te sancionan. Entonces, no puedes, y ahí es donde la sociedad reclama esos cambios, pero ¿por qué la educación es la misma? Creo que tenemos que echar una mirada a esa base sobre la que construimos para realmente poder cambiar. Entonces, AUPA ha estado muy metido en el CONEP para ayudar a entender mejor el problema, para poder plantear soluciones reales que nos permitan tener lo que tanto anhelamos, pero que no sabemos cómo, y es el cambio de la educación superior. ¿Por qué ese nudo? Que me llama un poco la atención, porque siempre me he visto ese nudo entre ese deseo de innovar de las universidades particulares y las reglas, usted lo ha mencionado, y creo que es un reclamo que tenemos tanto los estudiantes de la universidad privada como la de las públicas, porque sentimos ese vacío. ¿Por qué la universidad privada así se arriesga a la universidad pública? ¿Dónde queda ese nudo y por qué sigue después de tantos años y en medio de una revolución, sobre todo Panamá, que sigue creciendo a nivel internacional y desarrollando nuevos proyectos y carreras? Mira, si vamos a ver cuál tiene ecosistema en Latinoamérica, la universidad privada siempre es la que puede hacer los cambios más rápido, porque lógicamente su estructura financiera y tecnológica se lo permite. La universidad pública tiene unos procesos que son mucho más complejos y por eso la privada siempre va un poco más adelante en estos temas. En nuestro ecosistema, cuando la privada lo intenta, debe tener la autorización de la pública, donde muchas veces todavía no se entiende el cómo o el para qué y entonces no se autoriza. Yo creo que nosotros, mi reflexión después de 10 años en la educación superior en Panamá, desde los diferentes roles, rectora, miembro del CONE, presidente de AUPA, miembro del CONEAUPA, donde estás en todos los diferentes roles y puedes entender la magnitud. Yo creo que tenemos que enfocarnos, creo que cuando nuestra primera reacción es tratar de bloquear para que no haya algún juegavivo y entonces decimos, no, eso hay que regularlo y hay que poner una ley que no deje que pase esto. Entonces, cuando pasa ese tipo de acciones, lo que hace es que limita que siempre pase lo mismo y creo que ese ha sido el círculo vicioso en el que hemos caído. Mi propuesta siempre ha sido no regulemos el cómo, miremos el resultado y el resultado es el que va a decirnos quién no hace bien y quién no hace mal. Y al contrario, la universidad privada pudiera convertirse como en ese piloto para que la pública lo pueda hacer más rápido. Y lo vemos en México, por ejemplo, donde las universidades privadas son las que llevan adelante los proyectos de tecnología y la pública cuando ve que funciona, lo adopta. Porque la pública tiene mucho menos posibilidad de fallar, porque tiene mucho más impacto, tiene recursos limitados. Bueno, todo lo que sabemos que significa la universidad pública, entonces tiende a ser mucho más lentos los cambios. Pero si ya ve que algo funciona, lo puedes implementar mucho más fácilmente porque sirve en el país. Entonces yo creo que, y por eso siempre me gusta hablar de abrir la discusión, por qué no evaluamos el resultado, por qué no tenemos pruebas estatales, por ejemplo, de la salida del colegio. Cuando tú vas a ver el resultado de la universidad pública, hay un filtro a la entrada. Por supuesto te llevas los mejores estudiantes. El resultado al final va a ser seguramente de muy buena calidad. Pero qué pasa con el resto de estudiantes que no pasan en la universidad pública. Entonces nuestro sistema viene de la básica y de la media, donde si tú no tienes recursos, puedes ir al colegio público. Pero cuando pasas al sector superior, no importa si no tienes recursos. Aquí es si sabes o no sabes. Porque si no sabes y no tienes recursos, te quedas sin estudiar. Pero si sabes, continúas tu formación gratuita. Entonces hay dos criterios que nos separan el sistema. En la pública sabemos que en la educación básica tenemos desafíos. Lo hemos visto en las pruebas tercera, lo hemos visto siempre. Panamá tiene desafíos en la educación pública principalmente. Cuando veíamos excelencia educativa veíamos que hay un mejor desempeño en la privada que en la pública en el colegio. Entonces cuando traspolas allí, las universidades privadas están haciendo un esfuerzo importante con estudiantes que traen deficiencias. ¿Para qué? Para lograr un resultado como lo espera el sector productivo. Entonces si tú lo analizas, estás midiendo peras con olmos. Porque son diferentes tipos de estudiantes, diferente proceso. Y al estudiante generalmente le toca trabajar para pagarse su universidad. Entonces es una persona que no está dedicada 100% a la educación como generalmente ocurre en la pública. Es una persona que solo estudia. Entonces ahí vas a encontrar que no tiene el tiempo, que no tiene el foco, que tiene el cansancio, que estudia de noche y que además viene con déficit. Entonces yo creo que si nosotros hacemos una revisión de cómo sale el ingresado del colegio, en lugar de necesariamente la prueba de ingreso, ahí vamos a tener mucha información, donde vamos a poder medir el resultado de los colegios. Cómo lo está haciendo cada colegio, el público, el privado, los padres de familia pueden tomar decisiones con base a eso. ¿Dónde quiero que mi hijo estudie? ¿Quiero que mi hijo estudie? ¿Quiero pagarle el colegio porque realmente quiero que lo haga mejor? Hoy en día no sabemos y estudian y uno dice, está estudiando y parece que sale bien, no sabemos, pero no hay datos estadísticos de esto. Y ya en la universidad lo ideal también serían los exámenes profesionales, donde tú entregas una formación. Eso ya lo hay en diferentes países de Latinoamérica, no estamos inventando nada nuevo. En Colombia, al salir de la universidad, presentas tu examen también para saber cómo saliste formado. Es un examen nacional, una única vez al año, donde se miden las competencias del estudiante. Dejamos de pensar en la universidad, si es pública, si es privada, si es grande, si es chiquita, y nos enfocamos en lo que es más importante, el estudiante, el profesional y qué aprendió. No, porque puede que la pequeñita tenga métodos innovadores que son efectivos y lo está haciendo muy bien. Y eso debería ser el foco que deberíamos tener como país para cualquier política pública. Entonces, ahí es donde yo considero que está esa barrera, porque nunca estamos viendo, nunca estamos midiendo el resultado. Estamos midiendo otros factores. Si la privada está bien, si la gestión pública está mal, pero ¿cómo la medimos? Entonces, es percepción, se vuelve anecdótico. A mí me contaron mi prima que estudió, y esa es la referencia que tenemos de una universidad o de la educación. Y creo que es hora de cambiar eso. Usted en la mesa del CONICS, ¿cuál es el rector amo que le hacen a ustedes como educadores, como el encargado de la formación de la mano de obra para mí? ¿Qué rector amo le hacen al doctor empresarial? Pues mira, hay mucho de eso anecdótico. De hecho, en una reunión reciente tuve esa conversación, porque en la parte anecdótica te dicen, no, es que me preocupa mucho, por ejemplo, la formación del derecho. ¿Cómo es posible que haya más egresados que en los últimos 10 años de la Universidad de Panamá? Yo creo que la discusión debe ser otra. El número de egresados no debería preocuparnos, porque si una universidad lo hace bien y tiene buena cobertura, ¿qué pasa con la educación virtual? La educación virtual te da oportunidades y te da acceso. Hay mucha gente que está muy lejos, que no tiene posibilidad de ir a un sitio y que puede estudiar de forma virtual. Entonces, si la universidad ofrece buena educación virtual, va a tener buena cantidad de estudiantes y va a tener muchos egresados. El número de estudiantes egresados no debe ser una medición. ¿Cuál debe ser la medición? ¿Cómo están saliendo formados estudiantes? Entonces, como ven muchos estudiantes, se asume que no es buena la formación. Y se asume que dan menos cantidad de horas, que van una día a la semana, que dan menos tiempo, cuando eso está muy regulado en Panamá. La Universidad de Panamá es la que autoriza los programas. Entonces, si la universidad privada está haciendo un programa, ya no tiene autorizado por la Universidad de Panamá. Entonces, yo estoy haciendo lo que tú me autorizaste. Y la Comisión Técnica de Desarrollo Académico se encarga de revisar todos los años que las universidades estén ejecutando los programas como se los aprobaron. O sea, que comentario anecdótico de que se demora menos tiempo, o no es factible, o quien fiscaliza no es haciendo el trabajo. Porque están dejando que pase. Entonces, yo creo que ahí ese reclamo, de hecho he tratado como hacer mucha docencia, en cómo es nuestro sistema. Sí es cierto que hay una debilidad en el profesional panameño, una debilidad actitudinal, una debilidad profesional, de conocimiento, de aplicación. Y es la invitación a que el sector productivo también haga parte del proceso. Porque en este momento, por ejemplo, hay un proyecto muy lindo de COSPAY, donde se pretende que tengamos en una sola bolsa de prácticas profesionales toda la oferta de las universidades en Panamá, para que tengamos la posibilidad de que sea fácil el proceso de práctica profesional. Nos quejamos mucho de la falta de conocimiento aplicado al estudiante, práctico. Es pura teoría. Hay que facilitar para que eso se dé. Y COSPAY estudió por qué no se da. Y es un tema administrativo de la universidad, del estudiante. Una cantidad de detalles insignificantes que no estaban dejando que pasara lo importante. Entonces, COSPAY generó esta plataforma, trajo la mejor del mercado para traer a todos acá y facilitar que cada vez haya más práctica. Hay que tener iniciativas de ese tipo para ir solucionando los problemas que todos vemos. Porque muchas veces es fácil ver el problema, pero es difícil sentirme parte de la solución y hacer mi parte. Entonces, yo creo que esta relación entre CONEP y AUPA ha sido muy interesante, porque son 27 gremios que están agremiados en CONEP, donde están todas las diferentes ramas económicas y la posibilidad de entender y dimensionar cuáles son los inconvenientes para poder solucionarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!